Buenas tardes, con el permiso de todos ustedes, vamos a empezar la sesión de la tarde, que como es un poco apretada, pues tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Les adelanto que por eso, porque después de esta conferencia plenaria, pues hay las conclusiones y la clausura, y por tanto, por eso les digo, ese es uno de los motivos, el motivo principal para intentar aprovechar el tiempo al máximo, y también les adelanto que luego habrá un debate, pero un debate parece que como se hizo ayer, y es que habrá preguntas que ustedes, en su momento, pues formularán o darán a los miembros de la organización por escrito, y que luego me pasarán a mí para que yo las formule de la mejor manera posible a los ponentes. Todo esto, como les decía, para luego dejar paso a la sesión de conclusiones y de clausura. Como tienen ustedes en el programa, contamos con tres ponentes hoy. Por un lado, a mi izquierda, Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e Ilustre Constitucionalista, colega y viejo amigo. A mi derecha, Jorge Lavier Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, y a mi... Iba a decir extrema derecha, pero no me parecía muy correcto, digamos, más a mi derecha. Juan Silva Meza, ministro de la Corte Suprema de Justicia, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, de la que ha sido presidente. El tema, como saben ustedes, es el de control de convencionalidad y constitucionalidad e interrelación entre el nivel interamericano y el nacional. Yo, como moderador, aunque les prometo que tenía aquí unas... Iba a ser una cosa muy breve. Iba a decir, pero me voy a ejercer un self-restraint de antiguo magistrado y no voy a ser estrictamente moderador. Es decir, mi tarea va a ser presentarles que ya lo he hecho y luego, en su caso, dirigir un poco el debate y las intervenciones. Ya saben ustedes que no hay mayor placer para un ex-juez que controlar a los jueces. Así que espero que no tenga que hacerles luego ninguna indicación. Contamos con una hora más o menos para las exposiciones, es decir, unos 20 minutos cada uno. Seré flexible, pero no mucho. Y, en fin, yo creo que lo que tenemos que hacer es, sin más, empezar las exposiciones. Hemos creado que la primera iba a ser la de Jorge Laurier. Y, nada, encantado, eso sí, de teneros aquí y estamos para escucharos. Muchas gracias. Buenas tardes. Me voy a referir, en primer lugar, a lo que entiendo por diálogo entre tribunales internacionales y cortes nacionales. Luego, unas pequeñas referencias al control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Y, finalmente, a un eventual desencuentro o ausencia de diálogo entre la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. En este Congreso, las temáticas propuestas refieren al interés en el análisis del derecho internacional de los derechos humanos y en fomentar el diálogo entre la óptica de la jurisprudencia nacional, tribunales y salas constitucionales con las cortes internacionales. No es de extrañar que sea en el ámbito de los derechos humanos donde se manifiesta con mayor fuerza el diálogo entre los tribunales y salas constitucionales de América Latina con el Tribunal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado el común pasado reciente de violaciones graves a los derechos humanos en los estados latinoamericanos. Ni de extrañar que el diálogo envuelva episodios de conflicto como manifestación de reflexiones al respecto. El diálogo es la forma oral escrita en que se comunican dos o más personas en un intercambio o relación de comunicación ya de información o pensamiento. Y el referenero popular nos advierte en un par de dichos, no hay peor sordo que el que no quiere oír, significando que resultan inútiles las razones con que se intenta persuadir al que con tenesidad y malicia no quiere atender las razones del otro. Y con la expresión diálogo de sordos, esto es conversaciones en que ninguno de los interlocutores parece escuchar al otro, que la única forma de encarar un diálogo jurisprudencial entre cortes nacionales e internacionales es el dar y recibir con buena fe y deferencia recíproca. La globalización creciente, la interpenetración del derecho internacional al derecho interno, el acceso inmediato a la información y a los problemas, si se quiere, comunes o relacionados, permite el intercambio de influencia entre los tribunales nacionales e internacionales. Pero no se trata de persuadir ni de confrontar, ni discutir por discutir, como antagonismo o conflicto personal, sino más bien de un diálogo institucional y constructivo de investigar y comparar soluciones al problema jurídico sin perder de vista las realidades nacionales en que pretende insertarse el Tribunal Internacional por lo general asépticamente. Es preciso que el diálogo se desarrolle con alto grado de confianza y tolerancia, sin posiciones irreductibles desde el principio y tal vez con la coherencia a que obliga al interés común en un sistema global de defensa de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos empleó el término control de convencionalidad en el voto razonado del ex juez Sergio García Ramírez en sentencia del 25 de noviembre del 2003 a efecto de recalcar las funciones de la Corte Interamericana que consigue como tribunal complementario de las jurisdicciones locales. Tanto es así que en la apertura del periodo de sesiones del 2006 decía es corte de convencionalidad semejante a las de constitucionalidad en los ordenamientos nacionales. Posteriormente la Corte Interamericana distinguió entre el control de convencionalidad y control de constitucionalidad en sentencia del 24 de noviembre del 2006, sosteniendo que todos los órganos del Poder Judicial deben efectuar de oficio no sólo un control de constitucionalidad sino también de convencionalidad entre las normas internas y la convención americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Luego, en fallos más recientes, que ese control debe ser ejercido por todos los órganos y autoridades de un Estado, parte de la convención, no sólo por los que ejercen función jurisdiccional. Así, en la sentencia del 24 de febrero del 2011, el caso Gelman versus Uruguay, que el control de convencionalidad es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. Últimamente, destaca que la convención americana no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. Es el caso Liakat al-Yelibux versus Uruguay del 30 de enero del 2014. Tan es así que en el voto concurrente del juez Ferran Bacgregor se dice que lo importante es que se le otorgue un efecto útil al tratado, es decir, que el mismo sea respetado y garantizado de forma que los de todas partes consideren más pertinente. El control de convencionalidad que efectúa la Corte interamericana en un ámbito internacional complementario o subsidiario, en tanto la jurisdicción nacional no protegió el derecho, ya sea por acción u omisión o por aplicación de normativa interna al contrario del pacto, es el instrumento idóneo para el respeto a los derechos establecidos, para garantizarlos sin discriminación y para hacer efectivo el compromiso de los Estados adherentes de adoptar medidas legislativas o de otro carácter a tales efectos como establecen los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. Se concreta entre normas internas y el pacto, teniendo presente no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se hace, procurando la prevalencia de la Convención sobre las reglas locales. En Uruguay, la Suprema Corte de Justicia concentra las funciones que en otros países se distribuyen entre las Cortes Supremas, los tribunales o salas constitucionales, las Cortes de Casación Civil y Penal, Ministerios de Justicia y Consejos de la Judicatura. Resulta claro que el control de constitucionalidad que ejerce, concentrado a través de acciones o excepciones o de oficio a solicitud de los jueces, con eficacia para el caso concreto, es diferente al de compensacionalidad, pues tiene como parámetro la Constitución. El control de constitucionalidad no es otra cosa que el control del poder estatal y presupuesto básico del principio de separación y equilibrio de poderes, tendiente a la efectividad de la Constitución. Si bien conforme a la Constitución uruguaya todo tratado o convención carece de rango constitucional y no ostenta jerarquía mayor a la ley, en tanto ratificados por el Parlamento se incorporan como ley ordinaria, ello sin perjuicio que por la vía de su artículo 72 que expresa la enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana del gobierno, se incorporen las garantías de los derechos contemplados en los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos. Prácticamente todos los derechos de jerarquía superior que regula el Pacto de San José forman parte sustancial de la Carta Uruguaya desde antes de su ratificación por ley 15.737 de 1985, el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, debido proceso, principio de legalidad y retroactividad, estatus o presunción de inocencia, non vis in idem, etc. Desde este punto de vista, integrado el Pacto de San José a la Constitución, la Corte Uruguaya simultáneamente ejerce control de constitucionalidad y de convencionalidad, al tiempo que, al integrar el derecho vigente de esas convenciones, los jueces nacionales deben aplicarlas razonadamente en sus decisiones para casos concretos. El ejercicio de ese control de convencionalidad en el ámbito interno, por otros órganos jurisdiccionales ajenos al habilitado para ejercer el control de constitucionalidad de la norma inferior, presenta alguna dificultad y también es objeto de reservas. Para el caso de Uruguay, no puede pretenderse un control difuso, desde que la Constitución no lo admite. Si el problema se plantea en relación a la ley, el órgano jurisdiccional que entienda debe plantear de oficio la cuestión ante la Suprema Corte de Justicia, que tiene competencia original y exclusiva, con lo que corresponde el mismo procedimiento que para el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes. Y si el problema se plantea en relación a un acto administrativo, cualquier juez puede y efectuar el control de convencionalidad, pero al intentarlo incompatible, solo puede desaplicarlo, no anular, lo que corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete última del pacto, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay es la intérprete última de la Constitución Nacional integrada con el pacto. Y en ese plano cabe preguntarse si las dificultades en el análisis de convencionalidad, constitucionalidad en relación al caso Gelman y decisión de la Corte Uruguaya del 22 de febrero de 2013, cuestionada por la Corte Interamericana en audiencia de supervisión, no resultan del contenido sustancial del pacto, sino de la interpretación del mismo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de febrero del 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo contra Uruguay, el llamado caso Gelman, y entre otros actos de cumplimiento de esa decisión, como efecto inmediato, teniendo presente la próxima prescripción de hechos punibles cometidos en el periodo de la dictadura, conforme a normativa interna, se promulga el 17 de octubre del 2011 la Ley 18.831, que en su artículo 1 restablece el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo del 85. De hecho, deroga la Ley 18.848, llamada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Por su artículo 2, declara esos delitos imprescriptibles, en tanto no se computaría plazo alguno de prescripción a caducidad en el periodo 22 de diciembre del 86 y la vigencia de la ley. Y por el artículo 3, declara que los delitos anteriores son crímenes de lesa humanidad, de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Por sentencia número 20, de 22 de febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de Quintegro declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de esa ley, haciendo un control de convencionalidad y constitucionalidad que se entendió ajustado al Pacto de San José, en tanto lo sustentado en el fallo internacional Gelman versus Uruguay, no alteraba los parámetros preceptivos sobre los cuales correspondía resolver la cuestión de inconstitucionalidad. Se entendió ajustado al Pacto convencional tal decisión, sin perjuicio que en todo caso es posible apartarse del precedente de la sentencia internacional, justificando racionalmente las razones, demostrando, como se hizo, que la finalidad perseguida en el fallo de la Corte Interamericana, la no impunidad de las violaciones de derechos humanos, no justificaba apartarse de principios del derecho penal liberal como de legalidad e irretroactividad consagrados en el propio texto de la Convención Americana. No obstante, inmediatamente, marzo del 2013, la Corte Interamericana en resolución de supervisión de cumplimiento de su sentencia Gelman, dijo que esa decisión de la Corte Uruguaya puede implicar un grave obstáculo para las investigaciones de las graves violaciones de derechos cometidas, párrafo 54, y que podría producir un quebrantamiento al acceso a la justicia de las víctimas, y podría representar un instrumento de la perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos, párrafo 193. A pesar de la dura conclusión, en los hechos no es así. Conviene aclarar que para los delitos cometidos durante la dictadura y amparados por la ley de causidad, no se creó ninguna prescripción especial, sino que regían los mismos términos extintivos para cualquier delito, y que los delitos de lesa humanidad fueron introducidos en el orden jurídico uruguayo por la ley 18.026, en cumplimiento de la obligación internacional asumida al ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De manera que en una posición posible, sintéticamente, no sólo la impugnada ley 18.831 estaría creando un nuevo tipo delictual de lesa humanidad, acotado objetivamente ante un periodo y subjetivamente a ciertos personajes, sino que alteraría plazos de prescripción eventualmente ya cumplidos. En tal sentido, Uruguay, como parte del Estatuto de Roma, reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional como complementaria, y por tanto está obligado internamente por la irretroactividad de la ley penal que el mismo consagra. En criterio de la Corte Uruguaya, ni la doctrina, ni la jurisprudencia, la costumbre nacional o internacional, ni las convenciones o tratados internacionales, habilitan el poder punitivo del Estado por sobre los límites temporales previamente establecidos, ni pueden crear normas penales de directa aplicación. La posición de la Corte Interamericana en esa decisión de supervisión llevaba, en criterio de la Suprema Corte de Justicia Uruguaya, a desconocer los principios de legalidad y retroactividad a la ley penal más grave y prescripibilidad que rigen en el derecho punitivo como garantías elementales del Estado Constitucional de Derecho, y son expresamente recogidos en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 9. Por otra parte, en nada alteraba ni alteró esa decisión la independencia técnica de los magistrados, por cuanto los procesos han seguido con las dificultades de reconstruir hechos acaecidos 40 años atrás. Así, resultaron procesados 22 personas relevantes vinculadas al proceso, que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad, 6 han fallecido ya en prisión o en prisión domiciliaria u hospital, otros 4 han resultado suelto por los tribunales competentes. En tanto la protección internacional de los derechos humanos no puede confundirse con la justicia penal, es claro que los tribunales internacionales de derechos humanos son más libres a la hora de denunciar las violaciones. El proceso penal que corresponde a los tribunales nacionales tiene por objeto el hecho y la culpabilidad del acusado, no el juzgamiento de una época histórica, y por ello mayores limitaciones para comprobar los hechos y limitaciones a su actuación jurisdiccional por eventuales causas de extinción de la responsabilidad penal. La Corte Uruguaya nada obstaculizó ni obstaculiza en relación a esas investigaciones. Por tanto, reiterando lo dicho al principio, un diálogo de buena fe en ese dar y recibir debería reconocer esta realidad, pues del desacuerdo puede también surgir una fuerza creativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y no ha hecho falta moderar en absoluto. Nos ha regalado... No, no, mejor incluso, que ha sido un cumplimiento... No, estricto. Más que estricto, ha sido irreprochable. La segunda intervención, como les he anunciado antes, va a ser la del ministro Juan Silva. Y cuando que quiera. Muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento y gran gusto personal de participar en esta mesa contra los distinguidos y ilustres compañeros y amigos. En esta participación, seguida precisamente al tema de control de convencionalidad y constitucionalidad de interrelación entre el nivel interamericano y el nacional, obviamente, y como lo hemos venido haciendo a partir del día de ayer, transmite la percepción, la actuación y el comportamiento de la Corte Mexicana en este momento a partir de las reformas constitucionales. Volveremos a hacer una breve referencia a ellas. Como sabemos, la ubicación de los tratados internacionales en los órdenes internos varía de país en país, dependiendo de la arquitectura, desde luego de la arquitectura constitucional, de la doctrina y de la historia propia en materia de pertenencia a la comunidad internacional. En algunos casos, los tratados internacionales tienen una jerarquía comparable a la de la legislación nacional ordinaria en otros sistemas. Los tratados están ubicados debajo de la Constitución, pero por arriba de las leyes secundarias. Y en otros estados, los tratados y convenciones internacionales adquieren un rango constitucional o incluso superior. Estas formas de jerarquizar la ubicación y fuerza jurídica de los tratados inciden directamente en el grado de control de convencionalidad que debe ejercer la autoridad judicial. Cuando los tratados son considerados inferiores al texto constitucional, los jueces nacionales suelen prestar menor interés al control de convencionalidad en su trabajo diario. Su función la desarrollan fundamentalmente con la Constitución como parámetro de validez jurídica a la que deben ajustarse las demás normas y actos de autoridad. Por el contrario, en la medida en que a los tratados y convenciones internacionales les es conferida mayor jerarquía, el juzgador se ve en la necesidad de determinar la compatibilidad de los actos de autoridad y las normas secundarias, tanto con la Carta Magna como con el derecho internacional suscrito por el Estado. Sin embargo, en materia de derechos humanos, el control de convencionalidad, la interpretación conforme, el principio por persona, entre otros, son mecanismos del derecho internacional que permiten que, independientemente de la jerarquía normativa interna, los jueces interpreten el sistema de leyes y resoluciones internacionales para optar por una resolución más favorable a la persona. El cambio es de tal trascendencia en el Estado mexicano que los juzgadores, al interpretar las normas, ya no buscan cuál es la que tiene mayor jerarquía, sino cuál es la que mayor protección encierra. El control de convencionalidad y de forma específica la aplicación del derecho internacional de derechos humanos en un sistema como el nuestro, como el sistema jurídico mexicano, presentan desde junio de 2011 una nueva fisonomía. La positivización con rango constitucional de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales suscritos por México ha transformado la forma en que el juez nacional ejerce la función jurisdiccional, el nuevo texto del artículo 1º de la Constitución mexicana establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo hemos dicho e insistido. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Y hoy lo repetimos. A su vez, la Suprema Corte de Justicia, a través de la resolución de la contradicción de tesis 293-2011, determinó que la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 2011 se desprende que los tratados que obtienen normas de derechos humanos suscritos por México de manera sistemática y con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Esto, para unos, orienta a un resultado, para otros, orienta hacia otro diferente. En esa misma ocasión, el Pleno determinó que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas. Para esta importante tarea, los jueces deben procurar, de ser posible, la armonización de la jurisprudencia interamericana con la nacional. Así, los criterios de la Corte Interamericana son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido o no parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que interpreta, toda vez que, en dichos criterios, se determina el contenido de los derechos humanos previstos en ellos. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana ha sido un avance importante respecto de un criterio que le antecedió, el cual reconocía la vinculatoriedad sólo en el caso de que México hubiese sido parte en el asunto. El rango constitucional conferido a las normas internacionales en materia de derechos humanos y los criterios jurisprudenciales surgidos con posterioridad pusieron fin a muchas resistencias que, invocando argumentos soberanistas, destacaban la supremacía del derecho interno. La trascendencia de la Reforma Constitucional de 2011 consistió en superar una concepción anacrónica que solía interpretar al artículo 133 de la ley fundamental como una protección nacionalista frente al orden internacional considerando amenazante del destino que, de otra manera, debería quedar en manos de la autoridad doméstica. Esa visión, desfavorable incluso a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena de 1969, relacionados con el principio Pacta Sun Cervanda, contribuía a un aislamiento nocivo para la construcción de un verdadero sistema de protección y garantía de los derechos humanos en México. En la actualidad, en virtud del texto constitucional y de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juzgador en México, con independencia de su nivel de autoridad, debe ejercer un control de convencionalidad y resolver la inaplicación de aquellas normas de orden interno que se opongan al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos, o bien, que aún siendo compatibles, resulten menos favorables a la protección más amplia del derecho humano en cuestión. En el caso Radilla-Pacheco, la Corte Interamericana estableció que, abro comillas, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ellas. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad, ex oficio, entre las normas internas y la Convención Americana. La Corte Interamericana expandió los alcances de este criterio en la sentencia del caso Cabrera-García y Montiel Flores, al establecer que los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer, ex oficio, un control de convencionalidad. Con las dos resoluciones descritas, el Tribunal Regional fijó la obligatoriedad y un control difuso de convencionalidad a ser practicado por los Estados parte de la Convención Americana. A través de dichos criterios se ha construido, por ejemplo, la idea de que el juez nacional es el primer juez interamericano, dado que interpreta la norma interna y su compatibilidad con la Convención, con los protocolos adicionales y con la jurisprudencia desarrollada por el organismo regional. Ello es así gracias al carácter subsidiario de la jurisdicción interamericana que se activa cuando todos los controles jurisdiccionales nacionales han fallado y no queda otra alternativa a la persona a la que se han vulnerado sus derechos que concurrir al amparo interamericano para obtener la protección del derecho conculcado. Es decir, el juez nacional es el primer juez interamericano porque, uno, interpreta el derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la región y, dos, lo interpreta con anterioridad a la intervención de la Corte Interamericana. Esta posición sobre el ejercicio de un control convencional difuso a cargo del juez nacional ha sido además confirmada por la Suprema Corte Mexicana. En el expediente varios 912 derivado del caso Radilla, la Suprema Corte determinó que los jueces del Estado mexicano de conformidad con el artículo primero constitucional están facultados para inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia ley fundamental y los tratados internacionales de los cuales México fuese parte. En la práctica, desde 2011, la Suprema Corte de Justicia ha venido realizando un trabajo jurisdiccional con mayor conciencia del control convencional que está llamada a realizar. Un botón de muestra son las acciones de inconstitucionalidad, un recurso previsto en México para impugnar normas expedidas por los órganos legislativos. Desde 1995 y hasta antes de la enmienda constitucional sobre derechos humanos, el Pleno de la Suprema Corte Mexicana resolvió por sentencia 689 acciones de inconstitucionalidad, pero sólo en el 1% de los casos hizo mención a la Convención Americana y a resoluciones emitidas por la Corte Interamericana. En contraste, a partir de 2011, el Pleno ha resuelto 99 acciones de inconstitucionalidad por sentencia, de las cuales, en el 8%, hace mención a la Convención, a casos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana y a opiniones consultivas desarrolladas por el organismo. Este dato es una aproximación de los asuntos en los cuales invoca la normatividad internacional. Un estudio cualitativo de cada uno nos permitiría conocer, en su caso, que los jueces efectivamente realizaron control de convencionalidad y resolvieron de la forma más favorable al individuo. Otro ejemplo de creciente interés del juez constitucional en México por realizar un control de convencionalidad en el campo de los derechos humanos lo encontramos en el recurso así calificado, recurso denominado solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. A través de este medio de impugnación, la Suprema Corte conoce de presuntas violaciones cometidas por la autoridad en juicios de amparo. Hasta antes de 2011, el alto tribunal mexicano resolvió 337 solicitudes. De estas, en 20 hizo mención a la Convención Americana, a sus protocolos y a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana. Con posterioridad a esa fecha, el alto tribunal mexicano ha resuelto 688 solicitudes y en 104 sentencias hace mención al cuerpo jurídico interamericano. Es decir, de 6% de casos en los que se invoca el derecho regional haciendo ejercicio de control de convencionalidad, hemos transitado al 15%. Un aumento asociado directamente con el nuevo contenido de la Constitución Mexicana y con las resoluciones del organismo regional en las que el Estado mexicano ha sido parte. Con el tiempo, la invocación de normas de orden internacional será, no lo dudamos, cada vez mayor, tanto por el aprendizaje que se irá acumulando en el ejercicio de una nueva potestad, como por la necesidad de desarrollar sentencias que, en caso de llegar a ser recurridas ante el organismo regional, cuenten con un sólido fundamento jurídico. Desde hace algunos años, los países que integran la región latinoamericana han ido reconociendo jerarquía constitucional o superior a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Al introducir en el texto constitucional la prevalencia del tratado o convención internacional sobre cualquier otra norma de orden interno, siempre que resulte más favorable al derecho fundamental de la persona, los Estados han provisto al juez nacional de capacidad plena para ejercer control de convencionalidad. Argentina, en el artículo 22. Bolivia, en el 256. Chile, en el artículo 4º. Colombia, en el artículo 93. República Dominicana, en el artículo 74. Ecuador, 424. Guatemala, en el artículo 46. México, en el artículo 1º. Perú, disposición final 4º. Y Venezuela, en el artículo 23. Forman parte de este grupo de naciones latinoamericanas que respaldan la prevalencia del derecho internacional sobre los argumentos soberanistas del derecho interno cuando aquel resulte más favorable a la persona. A ellos se suman otros países, como Costa Rica, que ha favorecido la vigencia de la norma regional internacional a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema. De este modo, se observa una tendencia de los países a reconocer la superioridad del derecho humano como un eje de protección jurisdiccional, sea que la norma externa resulte más favorable o que, llegado el caso, la norma interna de la jurisprudencia nacional sean más protectoras. Gracias al control convencional que ejercen los jueces nacionales, la jurisprudencia de los países miembros del sistema interamericano puede llegar a ser más garantista que los criterios existentes a nivel regional. La razón remite al número de casos de los que conocen los órganos internos que rebasa con mucho los asuntos puestos a consideración de la Corte Interamericana. La variedad de los conflictos de los derechos humanos presumiblemente violados de circunstancias inéditas hacen que el juez nacional en realidad tenga un amplio margen para la interpretación y con ello la oportunidad de ser un juez creativo. Como resultado, el organismo regional podrá recuperar sentencias relevantes observadas en el nivel nacional para la construcción de sus propios criterios interpretativos. Hacemos aquí un llamado de atención. Uno de los riesgos de las reformas constitucionales de esta envergadura, y en México no ha sido excepción, es la de tres riesgos que se corren en la implementación y actualización de las reformas. Una, la pasividad de los jueces. Dos, el activismo de los jueces. Tres, el desbordamiento de los jueces. Para que la implementación de una reforma de este tipo prospere, se necesita el punto de equilibrio, el justo punto de equilibrio en relación a evitar una situación pendular de la noche a la mañana, del negro al blanco, el punto de equilibrio que lo tienen que dar los jueces. El control difuso de convencionalidad abre así las puertas para un diálogo jurisprudencial más nutrido, basado en el recíproco intercambio de la argumentación jurídica. En última instancia, ambas jurisdicciones, doméstica e internacional, confluyen para la construcción de un estándar mínimo interamericano de garantía de los derechos humanos. La idea de un estándar mínimo regional significa la posibilidad de que en el hemisferio se hable el mismo lenguaje. El respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos son, al final de la jornada, el fundamento constitucional de la democracia moderna y del Estado de Derecho. Sea en México, en América Latina o en cualquier otra región, los derechos humanos son universales y su protección e interpretación va construyendo un criterio común más favorable a la persona. Esta, en síntesis, es la posición al día de hoy de la Suprema Corte Mexicana en estos temas de control de convencionalidad a partir de las reformas del 2011 en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Habrán visto ustedes que amenazar a los jueces con que les van a controlar es el sistema infalible. Están con un respeto absoluto a la norma y no la controlan, ni siquiera de forma difusa. Bien, ahora tiene la palabra, como les dije antes, Humberto Sierra, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es tu turno. No por ser el último vas a estar exento de control. Cuando quieras. Muchísimas gracias a don Pablo Pérez Trenz, magistrado, profesor universitario y constitucionalista. Y aquí la palabra constitucionalista tiene mucho valor. Mucho valor porque la temática que nos ocupa en esta mesa es esencialmente cómo hacer manejable la incorporación del derecho internacional por los jueces y por los operadores jurídicos internos. Y el punto de partida es el derecho constitucional como las categorías que usualmente manejamos. Es de alguna manera la temática que aquí nos ocupa. Quiero primero señalar que me coloco de último a pesar de que inicialmente estaba previsto otra forma para aprovechar el tiempo que comedidamente iban a cedernos y nos han cedido los colegas que nos han precedido. Así que ese es el sentido de las observaciones del moderador. No la delimitar bajo ningún punto de vista la presentación que voy a hacer. Primero quiero expresarle quiero decir y empezar por allí agradecerle la sinceridad la presencia y el discurso y los argumentos que ha planteado el presidente de la Corte Suprema Uruguaya. Para la Corte Interamericana entiende que la expresión de las discrepancias la expresión de los aspectos de dificultad son importantes para avanzar en este tipo de aspectos. Hemos tomado nota lo relativo a las dificultades que tienen con el principio de legalidad. Es un tema que está siendo objeto de estudio en materia en sede de cumplimiento por la Corte Interamericana y será allí el espacio en donde tendremos que pronunciarnos pero no le estoy diciendo eso para decirle no es importante es un asunto que lo vamos a trabajar de otra forma. No, le damos todo el valor a ese tipo de observaciones y es que es precisamente parte del sentido de un congreso de una actividad académica como la que hoy nos convoca. La Corte Interamericana precisa de identificar este tipo de espacios para poder ejercer adecuadamente sus funciones. Precisa identificar las dificultades precisa identificar cuáles son las percepciones que se tienen por parte de todos quienes son los destinatarios de nuestras decisiones. El sistema interamericano tiene una peculiaridad en nuestra cultura y es que son muy pocas los espacios de crítica que se le hacen a las sentencias. Quizá por el temor de debilitar el sistema de la importancia que tiene el rigor de la academia y el rigor en este tipo de eventos no es el que es usual en el derecho interno y eso por eso es importante propiciar los espacios de una manera respetuosa y siempre con la buena fe y la confianza que es necesaria para construir proyectos tan importantes como es la de la vigencia de los derechos humanos en el continente. El tema que me corresponde es el relativo a hacer una serie de reflexiones dirigidas a mostrar una idea muy sencilla. El sistema interamericano somos todos. ¿Qué significa todos? Significa que son los jueces nacionales significa que son los operadores jurídicos nacionales en toda su dimensión legisladores miembros de la rama ejecutiva quienes tienen que utilizar las fuentes del sistema del derecho internacional y particularmente las fuentes de lo que podríamos denominar el derecho interamericano la convención y la jurisprudencia de la corte junto con las fuentes de carácter interno para resolver cada uno de sus casos. La idea esencial es el control de convencionalidad es la institución el mecanismo que permite incorporar o que genera la vinculatoriedad la obligación de incorporar como un instrumento más dentro de esa protección multinivel la protección de los derechos humanos vincular el sistema interamericano a través de las decisiones que se toman por parte de la corte interamericana de eso se trata el control de convencionalidad pero bien ya lo hemos repetido en qué consiste el control de convencionalidad no voy a repetirlo yo una vez más el objeto cuál es el objeto es mostrar cómo partiendo de ese supuesto de que el sistema somos todo vamos a identificar cuáles son las tareas o hacer un inventario de las tareas comunes corte sociedad civil academia jueces que tenemos que hacer para efectivamente sacar adelante para hacer fluido la idea del control de convencionalidad como un mecanismo para incorporar y aplicar el derecho internacional en el derecho interno dentro insisto de la lógica de protección multinivel para estos efectos vamos a hacer una exposición en la cual esencialmente vamos a referirnos a esa problemática utilizando criterios de cuáles son los sujetos de qué nos corresponde a la corte de qué le corresponde a las autoridades nacionales vamos a mirar un poco el problema de qué es lo que en qué consiste el control de convencionalidad en cuanto al objeto en cuanto a las actividades entre las fuentes y en cuanto a los estándares que se vendrían a ser deberían ser aplicados y luego mencionaremos ya de una manera descriptiva cuando hablamos de hacer control de convencionalidad cómo se utilizan cada una de las fuentes del sistema las sentencias las distintas clases de resoluciones miraremos cuál es el efecto para hacer unas breves conclusiones el objeto de esta intervención es de carácter descriptivo un poco para mostrar la dimensión del problema o de la de la tarea conjunta que tenemos y por qué es necesario que entre todos los aquí presentes en los distintos sectores trabajemos de manera mancomunada en el logro de la armonización y del mejor hacer del control de convencionalidad las hago cuando intervengo aquí a veces tengo la dificultad de que como es un acto académico uno habla como presidente y también habla como el académico que en algunas ocasiones ejerce en este sentido lo que quiero señalar es que las observaciones que voy a realizar las hago a título personal con el propósito esencialmente de orientar y bajo ningún punto de vista pueden ser entendidas como la visión de la corte de lo que se debe hacer por parte de los tribunales no es ese el objetivo no va a ser esa la manera de presentación pero reitero la claridad porque siempre es necesario en estos aspectos el primer punto que quiero destacar es el relativo a unos hechos que son muy simbólicos indican también la idea central de que hoy en día estamos en un fenómeno que hace que el derecho cada vez sea uno solo esa distinción entre derecho internacional y derecho interno cada vez se vaya difuminando en sus límites el hecho de que lo que sucedió en las recientes visitas de la corte en Brasil en México y en Paraguay en donde las sesiones y la recepción que tuvimos fue por parte de las cortes la suprema corte mexicana el tribunal supremo brasileño en donde en la sede de cada uno de ellos nos reunimos y todos expresaron con las mismas palabras la idea de que la corte interamericana no es un tribunal extranjero es un tribunal nacional en la medida en que las decisiones que toma tienen un impacto y deben ser utilizadas por todos y cada uno de los operadores jurídicos eso es una idea a remarcar que expresa el contexto donde vamos a realizar las observaciones hay una una figura que utiliza un colega de la corte interamericana el juez biogrosi representante de la ortodoxia del derecho internacional y nos dice una cosa que me parece muy útil para efectos de un poco de entrar en el tema nos dice hay que distinguir el orden en el derecho constitucional o el orden del derecho interno con el orden en el derecho internacional es como el orden de la casa en la casa uno tiene las cosas muy bien colocadas la biblioteca tiene la sala bien puesta todo limpio ese es el orden de la casa el orden de los padres sin embargo cuando uno llega al cuarto a la habitación del adolescente uno encuentra que todo está de un lado al otro aparentemente todo desordenado y uno le dice al adolescente ¿por qué no ordenas todo esto? y él le dice yo sé dónde están todas las cosas aquí yo tengo mi orden tú cierra la puerta que yo respondo por lo que hay adentro eso nos pasa en el derecho internacional cada país tiene una lógica diferente el orden del derecho internacional es menos armónico que el que se pretende que se realice a nivel interno donde está la constitución la ley y hay unas categorías que son hace mucho más manejable la utilización y la aplicación del derecho eso ayuda un poco a mostrar un poco las complejidades dentro de las cuales nos estamos moviendo bien en materia de los sujetos digamos que cuando uno habla del control de convencionalidad uno mira las actuaciones o los aspectos mediante los cuales se desarrolla el diálogo y cómo se desarrolla la utilización de las experiencias nacionales por parte de la corte interamericana entonces la primera perspectiva desde la lógica de los sujetos es lo que le corresponde a la corte interamericana y cuando uno mira sobre este particular qué es lo que se hace pues la corte interamericana está atenta a los desarrollos jurisprudenciales de cada uno de nuestros países aspecto que se hace pero que podría siempre mejorar teniendo una actualización de las distintas decisiones de cada uno de nuestros tribunales en dos órdenes en las decisiones de las tribunales nacionales en cuanto a la actividad en cuanto a cada uno de los derechos la actualidad en los desarrollos jurisprudenciales y por otra parte las jurisprudencias de los tribunales nacionales sobre los temas relativos a la jurisprudencia y al sistema interamericano esos dos aspectos es un deber nuestro de monitorearlo y sobre el cual estamos haciendo grandes esfuerzos por hacerlo de la manera más apropiada del caso las jurisprudencias de los tribunales nacionales se utilizan con distintos propósitos y son también producto de discusiones internas para establecer si hay un yus cogen si hay costumbre internacional si eso constituye un principio de derecho que pueda ser derivado de las aplicaciones pero esa con todas las discusiones que supone cuál es la utilidad y la manera como se van a apropiar también es un instrumento en donde quizás se expresa gráficamente ese diálogo que nosotros realizamos el trabajo también de la corte interamericana es complejo cuando se trata de identificar y de realizar su jurisprudencia en orden a que sea pertinente para cada uno de los países he comentado que tenemos unas discusiones en muchas ocasiones muy extensas simple y llanamente con tratando de determinar el alcance lingüístico de ciertas expresiones porque palabras que aparentemente sencillas como prerrogativas parlamentarias pueden tener una connotación negativa y no son utilizadas por algunos de nuestros países con lo cual como decir prerrogativa sin decir prerrogativa eso se nos vuelve todo un problema dentro del trabajo de quienes compartimos el idioma que tal que no lo compartamos y ni que decir cuando se trata también de traducir al portugués esa es la situación y por supuesto el trabajo de diálogo y de interacción le hemos dado una gran importancia a este tipo de relaciones y este tipo de encuentros en donde es de manera formal y sobre todo de manera informal nuestra principal fuente de retroalimentación hasta el momento bien el control de convencionalidad desde la perspectiva de los estados una cosa que hay que distinguir es que tal vez la expresión control de convencionalidad cuando se trata de un estado que es condenado que tiene sujeto de una sentencia de condena no es tal vez la expresión más adecuada y es el cumplimiento de la sentencia obedece a las responsabilidades internacionales entonces allí no es si se aplica o no se aplican los criterios o los estándares de la corte sino esencialmente hay un problema de cumplimiento de la parte resolutiva de la sentencia de acuerdo con los fundamentos del derecho internacional de la convención de bien en fin es una dinámica particular en la fundamentación y la lógica de cumplimiento respecto del estado condenado respecto de las obligaciones de los demás estados en donde no son condenados pero que hacen con la jurisprudencia digamos que aquí hagamos un repaso por lo menos en el mismo sentido que lo planteaba el ministro Juan Silva lo primero es como hacemos para incorporar el derecho internacional en el derecho interno esa es una gran tarea que tienen tenemos pendientes todos nuestros estados existe por lo que hemos constatado todavía estamos muy incipientes en los criterios en las directrices en la manera como nuestros jueces pueden utilizar las distintas fuentes del derecho internacional para resolver casos concretos hay una gran confusión que sobre particular podría darles muchísimos ejemplos no se trata de dar nombres de países en los cuales están prácticamente todos nuestros estados tienen dificultades por lo menos para que puedan utilizar cualquier operador jurídico las fuentes del derecho internacional siempre se generan dudas sobre ese particular ¿cuáles pueden ser las alternativas para incorporar el derecho internacional? de la experiencia que hemos tenido mirar los distintos países podríamos hacer un inventario de alternativas que se están presentando todavía por elaborar pero que indican un poco en qué consistiría la creación de un corpus juris dirigida a integrar el derecho internacional en el derecho interno en primer lugar hay una lógica de actuación que hemos observado que es una especie de, podríamos denominar los principios de incorporación de las fuentes del derecho internacional mediante una figura que podríamos denominar la teoría de los estantes ¿y qué consiste? pues cada país tiene unos artículos en donde dicen cuáles son las fuentes del derecho y en qué orden se aplican es decir hay unas reglas para comprender las fuentes del derecho interno en qué consiste la constitución en qué consiste la ley en qué consiste el acto administrativo o el reglamento cómo aplican la jurisprudencia los principios generales del derecho la doctrina la equidad la costumbre tienen un esquema de fuentes y cómo se relacionan entre ellas ahora la pregunta es ¿y qué papel cumple el derecho internacional en ese contexto? entonces la idea es que cada una de las fuentes que aparecen descritas en las normas constitucionales son una especie de estantes lógica o metodología las distintas fuentes del derecho internacional cómo valen o cómo son utilizadas por el operador jurídico interno entonces cada fuente de las que aparecen en la constitución perdón en el ordenamiento si puede estar en la constitución es un estante ¿qué valor tiene los tratados de derecho internacional? primero si son de derechos en algunos países dirán tiene valor de constitución uno abre la constitución y le coloca el tratado allí para todos los efectos se utilizan de esa manera tratados que tienen otro contenido tienen valor de ley se le colocan en la ley ¿qué valor tiene el soft law? habrá que ver qué clase de soft law y dependiendo de donde de valor que uno le dé lo puede dar el valor de ley le puede el valor de doctrina o el valor de jurisprudencia dependiendo de cada uno de los países en los términos que a bien tenga cada una de las categorías del derecho internacional deben asignarse una correlativa régimen jurídico de aplicación en el ordenamiento interno esa es una alternativa que cada país tendrá que definir de qué forma lo hace las sentencias ¿qué otras alternativas tenemos? las sentencias pueden tener otras alternativas que aquí ya se han mencionado algunas de ellas en primer lugar la famosa interpretación conforme se interpreta el derecho nacional conforme a la convención y a la jurisprudencia entonces uno tiene un caso concreto la solución la da el derecho nacional ¿de qué manera vamos a aplicar el derecho nacional? de manera tal que sea conforme al derecho internacional a la convención y a la jurisprudencia de la corte y ahí tienen las típicas reglas de la interpretación conforme si la interpretación que da el ordenamiento nacional es contraria a la convención y a la jurisprudencia a la convención en los términos interpretados por la jurisprudencia allí van a tener un problema que deberán resolverlo porque es un problema de validez un problema de utilización ¿cómo lo hacemos? respetando las competencias de cada país si hay control un control difuso o un control que permite la excepción de inconstitucionalidad el juez podría hacerlo pero eso si el país lo permite pero si el país tiene un control concentrado tendrá que ser el juez que tiene ese control de validez concentrado quien tome esa decisión el control de convencionalidad no modifica las competencias de cada uno de los ordenamientos internos no perdamos de vista porque es que eso lo hemos repetido hasta la saciedad y en algunas ocasiones y en este tipo de encuentro de magistrados siempre se plantea esa circunstancia por eso es importante destacarlo también utilizamos la jurisprudencia o también una alternativa de utilización de la jurisprudencia de la corte utilizarla como criterio teológico la fuente es el derecho una ley un acto regula un hecho pero tiene distintas alternativas hermenéuticas ¿cuál vamos a utilizar? utilizamos aquella que sea más acorde con la finalidad establecida en la jurisprudencia o en el derecho establecido en el sistema interamericano como criterio teológico como criterio auxiliar de las fuentes nacionales siempre el derecho nos da distintas alternativas hermenéuticas ¿cuál vamos a utilizar? aquella que junto con las fuentes internacionales sea más acorde nos dé una situación más justa y oportuna para la defensa de los derechos en este caso allí utilizamos todos los demás principios que se utilizan en el derecho nacional e internacional la otra la jurisprudencia y las sentencias de la corte la convención y la jurisprudencia de la corte pueden ser incorporadas como el bloque de constitucionalidad directamente se entiende que como es un intérprete auténtico a mi no me gusta la palabra auténtico se los adelanto pero no importa la idea la podemos compartir es decir la funcionalidad hace parte de un concepto de bloque de constitucionalidad y como tal todas las normas que tienen valor de bloque de constitucionalidad se aplican con una prelación porque es importante la figura del bloque de constitucionalidad y porque es importante la teoría de los estantes porque permite entender la lógica de jerarquía de competencia y de temporalidad propias del ordenamiento interno trasladadas a las fuentes de derecho internacional al momento de aplicarlas en un caso concreto esa es digamos una de las grandes ventajas y el otro aspecto es la asignación de valor de precedente el valor de precedente como si fuera una jurisprudencia de alta corte del país para efectos de resolver un caso concreto como pueden ver hay un elenco amplio de alternativas que cada país tiene que construir que sus cortes que su academia tiene que construir para buscar la mejor forma de que sea comprensible lógica la articulación del derecho internacional en el derecho interno aquí hay un gráfico que quiero mostrarles para expresarles una idea muy sencilla pero que es muy importante las discrepancias o las dificultades que se pueden presentar en materia de control de convencionalidad son mínimas en la práctica porque de todo este círculo solamente la parte mínima la porción más pequeña que aparece en rojo es en los aspectos del contenido de la convención americana en donde podemos encontrar dificultades de alguna entidad es decir en la mayor parte de nuestros países de una manera u otra todos los derechos de la convención también son normas internas o incluso normalmente son normas constitucionales con lo cual es un problema de ajuste como cual como nos acaban de decir las cortes nacionales normalmente son mucho más garantistas que incluso las jurisprudencias de la corte porque tienen más casos han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre cada uno de estos aspectos la jurisprudencia de la corte allí cumple un papel tutelar que ayuda en algunos estados con determinadas diferencias en el desarrollo jurídico que otros pero en líneas generales es un tema relativamente menos con menores dificultades que la que se podría presentar en ese espacio pequeño ese espacio pequeño consiste en la problemática que se puede presentar en algunos estados en los que algunos artículos de la convención pueden tener una eventual contradicción con las normas constitucionales internas esa es una problemática que se puede dar en algunos estados que sucede cuando un artículo puntual de la convención tiene una regulación que no obedece o que puede entrar en contradicción con el ordenamiento interno les adelanto que no tengo respuestas absolutas pero de esto que podemos decir pues que cuando se presenta esa circunstancia desde la perspectiva del derecho internacional la corte realiza control de convencionalidad concentrado el que hace la corte y efectivamente puede llegar a decisiones como la que se tomó en el caso chileno se aclara que el contenido de la constitución es contrario a la convención y solicita al estado que realice las reformas del caso o como ha sucedido en algunos otros casos en donde el estado dice que es la constitución la que le impide cumplir con el precepto de la convención pero no estamos muy claros de que sea así entonces se dice si esa es la única manera de interpretar el artículo constitucional tendrá que reformarlo condicionado a que esa sea la única alternativa hermenéutica que se dé ahora que pasa si hay órdenes y decisiones por partes de un estado que son contrarias a la convención pero no ha habido la oportunidad para que la corte haga ese pronunciamiento son temas en los cuales desde la perspectiva del derecho internacional ya tenemos respuesta pero sin duda alguna es bueno si se considera que es un tema esencial y crucial dentro del desarrollo institucional de un país que se tomen medidas para evitar que sea a través de un caso que se den ese tipo de decisiones es un tema de previsión también por parte de los estados sobre este tipo de circunstancias sin embargo desafortunadamente en muchas ocasiones la única manera de hacer transformaciones recuerden lo que decíamos antes de que se buscan transformaciones esenciales en la estructura de un estado para mejor proteger los derechos humanos es a través de las sentencias de la corte interamericana se espera a que la corte interamericana a través de sus sentencias ejerzan un efecto catalizador de transformaciones que de otra manera no podrían hacerse a nivel interno y esa también es una lógica de política internacional que no es un problema de diálogo ni un problema de enfrentamiento originado por las decisiones de la corte sino por la dinámica política que se da bien otros aspectos que también plantean una temática no sé cómo voy de tiempo muy bien no bien no ayuda es el relativo a cómo en qué consiste en qué consisten los precedentes y los estándares de la corte cuáles son cómo identificamos qué es lo que de lo que hace la corte tenemos que utilizar en el derecho interno para utilizar otra expresión en primer lugar la corte en ejercicio del control de convencionalidad que hace la corte interamericana tiene que hacer juicios de validez de las normas del ordenamiento interno no siempre pero en algunos casos en algunas ocasiones tiene que hacer juicios de valor sobre la constitución porque es el caso que se plantea de la ley o de las distintas fuentes del derecho internacional e incluso no es extraño que se planteen decisiones de confrontación de sentencias judiciales con la convención americana y la corte tiene que plantearse ese tipo de problemas la pregunta es tiene que hacerse de manera automática una declaración de invalidez de una norma de Argentina a un caso colombiano no sé hay que estudiar en cada caso concreto les pongo un caso que puede ser ilustrativo de la idea que quiero expresarles el caso Kimmel en Colombia le coloque doble M es una sola en el caso Kimmel contra Argentina estableció una tomó una decisión y fue la de declarar inválida un tipo penal de injuria entre otras cosas porque no se consideró contrario a la convención que la injuria cuando tenía como propósito las expresiones cuando tenía como propósito hacer prevalecer el interés general no podían dar lugar a una sanción penal Argentina hizo las modificaciones del caso llegó y demandaron inmediatamente el código penal colombiano que tenía una redacción más o menos similar pregunta había que declarar inconstitucional inmediatamente esa disposición la corte constitucional colombiana dijo nosotros tenemos que hacer prevalecer o tenemos que hacer prevalecer el precedente la idea en materia de protección de la libertad de expresión en qué consiste la idea la idea es que no puede ser penalizado alguien cuando su interés es el de hacer prevalecer el interés general esto cómo se logra en Colombia a través de como se socializa en muchos estados a través de un juicio de ponderación adecuado estricto donde se dé prevalencia a la libertad de expresión como mecanismo para ejercer el pluralismo dentro del estado en ese caso el precedente fue utilizado se analiza el contenido de la sentencia de la corte se determina en ese caso concreto cómo se puede hacer prevalecer y se llevó a la conclusión de que no era necesario declarar la invalidez de la norma porque en la manera como se hacía en Colombia no se está infringiendo yo no voy a decirle que esta sea la mejor solución pero es el típico ejemplo de cómo se utiliza la jurisprudencia internacional para un caso concreto se analiza y se toma una decisión tratando de hacer respetar el precedente y el estándar jurisprudencial no se trata de soluciones absolutas pero sin duda alguna es la obligación de argumentar y de hacer cumplir el estándar internacional de eso se trata la labor que estamos haciendo no me mires así Catalina bien la aplicación de estándares bien hay estándares muy fáciles de aplicar por ejemplo los recientes casos de Ecuador destituyeron a toda la corte suprema y a todo el tribunal constitucional en un juicio político que hizo el congreso de la república ellos acudieron ante la corte porque se le habían desconocido sus garantías judiciales puede exigirse garantías judiciales debido proceso en un proceso de naturaleza de control político como era el carácter de ese tipo de casos la corte dice se deben respetar las garantías mínimas de debido proceso en los juzgamientos de estas características ese es un estándar entonces es esa idea la que efectivamente puede ser utilizada por cada uno de los ordenamientos jurídicos y con las reglas que antes habíamos señalado tienen que ser incorporadas argumentadas y explicadas su aplicación y la manera como se aplican en cada uno de los casos la manera como utiliza la corte el contexto como es un elemento probatorio para establecer presunciones para establecer la verdad como se hace la manera como la corte analiza y argumenta para llegar a conclusiones sobre este particular eso es una cosa que deben hacer todos los jueces o todos los operadores jurídicos como utiliza es parte del control de convencionalidad trasladar los criterios hermenéuticos propios de la corte a cada uno de los tribunales aquí la pregunta es qué es lo propio de un tribunal nacional y qué es lo propio de un tribunal internacional son aspectos en los cuales tenemos que tomar posiciones y tenemos que construir una doctrina y poco a poco llegar a un consenso a nivel interno sobre cada uno de esos aspectos y por supuesto en la medida en que sea procedente analizarlo de otra forma bien y ya con esto voy en la etapa final cuáles son cuando hablamos de control de convencionalidad las fuentes que nosotros debemos utilizar la convención y cuando hablo de la convención pues me refiero a todas las normas todos los tratados interamericanos que se encargan de desarrollar y aplicar los artículos de la convención pero además de esto tenemos las sentencias insisto lo que decíamos las sentencias la manera y la vinculatoriedad para el país condenado y respecto de los demás países respecto de los demás países está todo el elenco que anteriormente había mencionado también tenemos las opiniones consultivas las opiniones consultivas tienen una doble lógica que es importante siempre remarcarlo porque no solamente es una interpretación de la convención como una de las alternativas sino también son decisiones de la corte que incluyen propuestas de implementación para mejor cumplimiento de los derechos con lo cual hay que leerlas con esa doble orden de aspectos las resoluciones de cumplimiento de las sentencias son absolutamente también decisiones de la corte argumentadas son unas providencias que tienen el efecto de precedente y sirven de parámetro para efectos de el cumplimiento de otro tipo de sentencias la manera como se puede implementar mecanismos de cumplimiento son válidos en la medida en que sea eso pertinente para otros casos y también en general las resoluciones sobre medidas provisionales para concluir la implementación del control de convencionalidad estamos conscientes que puede generar si no se maneja adecuadamente graves problemas de seguridad jurídica la seguridad jurídica no es un valor a menospreciar es un valor muy importante y también es fuente de garantía de derechos para todos los ciudadanos en ese sentido lo tenemos claramente establecidos el tema de la seguridad jurídica es un problema que de otra manera se podría decir es el tema relativo a la capacidad y el conocimiento que deben tener nuestros jueces y nuestros operadores jurídicos para utilizar el derecho internacional en el derecho interno en la corte constitucional colombiana tenemos una especie de cerciorario y nosotros revisamos todas las tutelas que se dan en todo el país y escogemos cuáles son las que van a ser objeto de sentencias de la corte recuerdo en alguna ocasión algún juez en una providencia hacía una argumentación que era más o menos como esta no es necesario en este caso concreto respetar el principio de tipicidad penal porque de acuerdo con el derecho internacional en los juicios de Nuremberg se aplicó la costumbre internacional los principios generales del derecho y el derecho natural para establecer sanciones cuando se trataba de graves violaciones de derechos como la que podría ser en este caso es decir utiliza el derecho internacional de una manera muy romántica y particular para desconocer las garantías constitucionales en este punto un caso extremo pero lo que quiero decirles es que existe una gran incertidumbre sobre qué valor cómo se utilizar y en ese sentido debemos trabajar todos para minimizar el impacto de la utilización que nos está imponiendo la globalización del derecho internacional en cada uno de los casos modificar las reglas de competencia interna no puede ser un propósito que se haga desde el derecho internacional el control de convencionalidad no tiene esa potencialidad cómo entender la utilización del contexto y de las garantías de no repetición será que entonces ahora en nuestros países todos los jueces o todos los operadores jurídicos pueden establecer como garantías de no repetición la elaboración de normas de políticas públicas es decir estamos suponiendo que entonces ahora todos los operadores jurídicos pueden hacer lo que quieran en materia de división de poderes jamás puede ser esa una propuesta en este sentido hay que valorar adecuadamente qué autoridades porque eso sí las autoridades tienen que utilizar adecuadamente las investigaciones y los análisis contextuales como se ha demostrado ha sido fundamento para la impunidad en más de un caso los retos sin duda los retos que tenemos en este momento es necesitamos una adecuada pedagogía de qué es control de convencionalidad de cuál es la jurisprudencia de la corte y cuáles son los mecanismos que en cada ordenamiento tienen que establecerse para establecer estas reglas se requiere que cada uno de nuestros países construyan desde su constitución la forma y la manera la metodología para incorporar las fuentes en este caso del sistema interamericano cuando corresponda será que se requieren hacer leyes será que se requieren hacer reformas estructurales será que esa es la mejor forma para hacerlo cada país es libre de establecer internamente cuál es la lógica para establecer qué significa la palabra vinculante las sentencias de la corte son vinculantes este tipo de preguntas no son utilizadas no deben ser utilizadas sino siempre si se hacen de buena fe con la confianza son preguntas para mejor cumplir no para dejar de cumplir vinculante significa que hay distintas alternativas de aplicación en los términos ya señalados de eso también tenemos que precisar de manera interna al final como lo decíamos antes el sistema interamericano de derechos humanos somos todos y tenemos que construirlos entre todos y es una tarea compartida y este es el sentido del diálogo por eso aquí se ha hablado de prudencia por eso aquí se ha hablado de trabajo conjunto se ha hablado de construcción y se está hablando de pedagogía muchísimas gracias bien como les dije no hay debate propiamente dicho y han formulado entre las preguntas que se han formulado por parte de los asistentes pues la organización ha seleccionado una para cada uno de los ponentes de esta tarde la primera para el ministro Jorge Larrier espero poderla leer dice si la corte suprema uruguaya es la intérprete suprema de su constitución que incluye a la convención americana de derechos humanos y la corte interamericana es la es la suprema intérprete de la convención americana según la cual los estados partes obligan a respetar sus fallos los de la corte interamericana según el artículo 69 de la convención que pasa en caso de discrepancia como es el caso Gelman no es acaso la corte interamericana quien tenga la última palabra prefiere echar a contexto si yo creo que si cada una brevemente bueno sin duda estamos ante un auditorio calificado así que las preguntas también son complicadas en mi opinión el estado uruguayo cumplió con la sentencia de Gelman las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos en el periodo de la dictadura continúa se sigue procesando la reparación económica de Macarena Gelman se cumplió se realizan cursos de derechos humanos en la escuela judicial en el centro de estudios judiciales un centro de detención de la dictadura el escalen se convirtió en una especie de memorial el problema se plantea con una ley posterior que también en cumplimiento de la sentencia Gelman deroga la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado pero no solo hace eso sino que incorpora dos artículos por un artículo por uno de los artículos declara los delitos cometidos en el periodo de la dictadura desde junio del 73 a marzo del 85 como de lesa humanidad y además los declara imprescriptibles la corte uruguaya entendió que esos dos artículos violaban la seguridad jurídica el principio de legalidad y retroactividad de la norma penal más grave de manera que tal vez no haya una discrepancia sustancial entre la corte interamericana y la Suprema Corte de Justicia uruguaya sino como dije anteriormente en una falta de diálogo o en una falta tal vez de entender la realidad nacional y me quedo ahí la siguiente pregunta es para Juan Silva dice así la aplicación del control difuso de convencionalidad la deben de hacer todas las autoridades o solamente los jueces para notar gracias decía el amigo Jorge si bueno si si dice el compañero Jorge las preguntas que prevén de gente calificada son problemáticas son problemáticas las respuestas están las dos cuestiones si si nosotros interpretamos que a partir de la forma constitucional se coloca a todas las autoridades en el centro de las obligaciones que la Constitución determina si definitivamente el control lo pueden hacer todos si todos en el ámbito de su competencia y para efectos de irradiar la reforma constitucional en lo que ello compete si se está pensando el control difuso de concesionalidad a través de órganos jurisdiccionales pues estamos hablando de órganos jurisdiccionales y eso ya lo sabemos hasta donde llega la Constitución si la orientación es saber a todas las autoridades implica las autoridades administrativas otro tipo de autoridades así reconocidas con ese rango estamos en la aplicación concreta de la Constitución pero no en los temas jurisdiccionales es vamos es buscar cuál es el sentido más bien de la pregunta y ahí también me quedo muchas gracias quedarse aquí está bien porque así se pueden montar nuevos congresos y convenios y seguir hablando bien para Humberto Sierra ¿cómo puede la Corte Interamericana fortalecer la independencia de los tribunales y jueces locales? en muchos casos sus decisiones se ven presionadas por otras autoridades o por poderes fácticos ¿la independencia no es un requisito previo al control de convencionalidad? ahí me quedo ahí se queda la pregunta sí digamos es una observación en la cual no hay sino que asentir el ejercicio de cualquier actividad jurisdiccional requiere como presupuesto la independencia la independencia no es solamente una actitud personal sino también tiene que tener unas condiciones un estatus debe tener una carrera tiene que tener un mecanismo de acceso de permanencia y de desvinculación claramente establecido que garantice esas condiciones de objetividad en materia de responsabilidad también tiene que haber un régimen claro para evitar que pueda haber sanciones o consecuencias negativas por las decisiones la independencia no puede ser entendida como que cada funcionario judicial o cada juez pueda actuar de una manera absolutamente discordante tienen que existir mecanismos de coordinación y eso esencialmente deben hacerse a través del trabajo de unificación o de controles jurisprudenciales sino a través de sanciones como en muchas ocasiones hemos observado que se pueda realizar pero bien eso ahí te quedo ahí te quedo muchas gracias no sé cuál es la mecánica nos levantamos y nos vamos y dejamos a los a los participantes en la clausura propiamente dicha muchas gracias a todos por la participación gracias 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 gracias